Somos la legión de corazones Amigos, muy buenos días, bienvenido Buen día, buen día, buen día Estás ahí, estoy acá, vamos a darle con todo, ¡vamos! Hoy, el mundo youtuber Con lo mejor de sus producciones Hola, hola Elisa hermosa, ¿cómo estás? Hola, Orning ¿Todo bien? Todo bien, acá contenta de estar con vos y con los chicos Eso, está muy bien Tenemos un montón de cosas para el día de la semana Tenemos un programa tremendo, impresionante Que ya lo estamos por empezar Sí ¿Y cómo lo empezamos Liz? Lo empezamos así Hoy con Orning nos pintó lo internacional ¿Por qué no le comentamos un poquito a la gente A quién tenemos de youtuber del día? Lo tenemos al loquito de WTF Show Y sus bloopers y sus cosas que él encuentra en internet Y lo cuenta de una manera tan cómica e irracional ¡Lo vemos allá! ¿Qué hay? Facebook, Twitter y Youtube El 2014 también fue el año del mundial Con los brasileros KKKKKK Así que vamos a ver los mejores memes del mundial Que pasaron en WTF Show ¡Acción! ¡Para sí! ¡Para sí! ¡Para sí! ¡Para sí! ¡Para sí! ¡Para sí! Al piojo lo deberían contratar para animar conciertos de metal Hizo un pogo maldito con todos los de su equipo Y todos sabemos que al final Se transforma en Super Saiyajin Pero lo mejor El mejor meme del mundial Nos lo dio el pistolero Suárez Mordiendo al italiano Kellini Pero en este video La representación es algo diferente Featuring El encantador de perros César Milán ¿Has visto antes? No, no así No, no en todo No, no en todo No, esta es la primera vez que veo esto Sí Entonces ves que es una relajación Es... 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 es un... es un... es un... Am, nam, 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 nam En este año Los borrachos también hicieron sus locuras Y este video dio la vuelta al mundo ¿Qué? ¡Esto! Si... si ya saben como me pongo Pa' que me invitan Es cierto Tu siempre invitas al amigo que va a causar problemas Que bueno que siguen ahí chicos Claro que sí Porque ahora Se viene El bloque Número 2 Y así comenzamos Les presento Al futbolista ebrio Me gusta cuando empieza a patear el aire Y te repito El alcohol y el futbol no se mezclan Gente, este video es bien bonito Pero a la vez también es un poco raro Se trata sobre este señor Que ha construido una casa Pero la ha construido también Para sus millones de gatos Me recuerda a la señora loca de los gatos en los Simpsons Los gatos son bonitos, lo sé, cálmate Pero no puedes dedicar toda tu vida a un animal Y cuando le quieras meter terror a una flaquita ¿Qué vas a decir? Te van a decir que eres un desadaptado social Cada loco con su tema Pero tú sabes que mi amigo de aquí Va a morir virgen con sus 7 millones de vistas No lo juzgo Pero rezaré por él Hoy Paco nos muestra que su especialidad no son solo los libros Sino que también hacer cámaras ocultas Mira Hola, bienvenidos a mi canal los libros de Facu Y hoy como ven estoy en otro fondo Porque Julia atrapada entre letras Me invitó a hacer un video en su canal Pero lo que en verdad le voy a hacer es una cámara oculta Ella ahora se está maquillando Así que no, no me escucha Y espero que les guste ¿Ya está? ¿Faz? Sí Dale Empezamos ¿En el micrófono? No sé A mí ya me lo dieron No, hay uno solo, tenés que hablar cerca de Paco Me acerco Tenés que acercarte ¿Y cómo hacemos? ¿Así pegado? Sí, 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 acercatelo ¿Así? Bueno, está bien No sé ¿Ahí? ¿Se escucha bien? Sí No sé, como muy incómodo Hola ¿Haces vueltas en mi canal atrapada entre letras? Hoy tenemos un anuncio muy importante para hacerles Estoy acá con Facu para contarles un par de cosas Hola Así que... ¿Qué sigo? ¿Qué digo? Es tu video, no sé Chicos, ¿les molesta que seguimos, por favor? Es ella Bueno, sí, pero como que no se puede en este ambiente Como que está raro el tema, no sé Viene con mala onda No, yo no vengo con mala onda Llegué antes, todo, vos te atrasaste, no sé Hay tráfico, tráfico No El primer anuncio que tenemos para hacerles es que el... El 10 de mayo vamos a estar en la feria del libro Haciendo una charla sobre booktube, literatura juvenil, un montón de cosas Va a estar buenísimo, aparte tenemos una sorpresa que más adelante se lo vamos a decir Y espero que vayan Sí, igual primero tenemos que contarlo del 15 de marzo Y pero no lo decís, o sea, yo también estoy con el tiempo justo Y estabas como que... Ay, 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 no sé Ya está, ya lo dije yo, ¿quedó bien? Perfecto, me encantó No, pero es mi video y yo digo que va... No sé, perdón, pero no es tu trabajo ese Sí, pero es mi video y yo digo que parte va en cada parte Dale, vamos Pero... No, no, no voy a quedarme callada Ya dijo No voy a quedarme callada Es mi video y yo tengo que hablar, o sea, él no puede hablar todo Pero sí, mira bien, vos me estás haciendo feo O sea, tus videos son dignos, hoy estás medio bajo Ok Esto es el colmo No Dejá que grabamos otro día, ¿crees? No, no voy a quedarme 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 Esto es una joda Para mi canal ¿Me estás cargando? No Es una joda Es una joda Es una joda Cámara, venga Tengo una idea, pero una ideaza que va a revolucionar todo Vamos a ver los videos ¿Te parece? ¡Dale! 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 Chicos, si quieren ver LIS interviews Por ejemplo, celebristas en 2 minutos, 10 cosas que no sabías de En un horario que no sea el de intrépido, sino un lugar que no sea la televisión Sino más bien en internet Lo único que tienen que hacer es entrar en www.youtube.com barra Liz Internet Y si te querés divertir con videos de humor y mucha comicidad Podés entrar ya mismo en tu celular Pones www.orny.com.ar Como lo dice acá Y podés ver los videos cómicos de Orny Sí, es mío Liz, escuchame una cosa Te escucho ¿Querés ver a los cómicos, para mí, más grandes de toda la historia? Sí, quiero ver a los más divertidos de toda la historia Vamos a ver a los Monty Python ¡Pues sí! ¡Aplaudo! Mientras Orny se queda allá, chicos Aprovecho para mandarle un beso grande Y para agradecerles por habernos acompañado en este programa ¡Los queremos! ¡Chao! ¡Chao, Liz! ¡Chao, Orny! ¡Cuidate! Vení cuando quieras ¡Te traigo una sábana! Dale, chau, cámaras Nos vemos en Instagram ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!